buen día estimados suscriptores bienvenidos a nuestro canal si es la primera vez que me ves mi nombre es Federico Vecchio junto a mi esposa Joana hacemos este canal de youtube para todos aquellos que quieren venir a vivir o quieren venir de vacaciones aquí a Santa Catarina al sur de Brasil en nuestro canal vas a encontrar todo tipo de informaciones de cómo hacer tu residencia cómo anotar a tus hijos en la escuela cómo sacar el registro de conducir y demás informaciones de interés para el inmigrante también vas a tener vídeos que mostramos las playas y los paseos turísticos hoy específicamente vamos a hacer un vídeo acerca de algo que nos enteramos y nos enteramos cómo viendo asistiendo los noticieros escuchando la radio y los portales y balneario Camboriú la ciudad de Santa Catarina la ciudad de los rascacielos maravillosa se convirtió en la ciudad más cara de Brasil si el valor del metro cuadrado es el más caro de Brasil y eso impacta sobre todo a la gente que quiere venir a alquilar sí porque estoy compartiendo esta información yo trabajo con los alquileres de temporada y de gente que viene a vivir para acá sí y me he encontrado que hay propietarios que están pidiendo hasta dos mil reales para alquilar un cuarto escucharon bien no un departamento un cuarto cuatro por cuatro con un baño hasta dos mil reales hay un poco digamos como que está un poco abusando la gente sí entonces si vos te vas a venir venir para vas a venir para balneario Camboriú teniendo en cuenta que está complicado si yo esta temporada tengo alquilados unos siete departamentos en balneario y son todos chicos que se juntan entre cuatro y cinco para poder pagar el alquiler de un departamento de cuál es el valor tres mil quinientos reales está bien está sobre cerca de la avenida o de la atlántica no también ubicados pero a ver una cosa de los que vienen solos que se juntan con dos tres pibes y otra cosa que viene con una familia y que hay otra va a tener que trabajar dos personas para pagar un alquiler y me estuvieron preguntando en el canal también cuántos son los salarios de acá y ya lo he dicho en otros vídeos y lo vuelvo a repetir aquí los salarios oscilan entre los mil ochocientos y dos mil quinientos reales ayer justamente con una amiga vecina ella va a comenzar ahora a trabajar hoy qué fecha de amor para que diga 12 de junio hoy es el día de los enamorados feliz de amor bueno y ella me compartió de que le pregunté cuánto es el salario para un local que ya va a trabajar como secretaria en una casa de esteticista 1800 1800 o sea saquemos la cuenta ella solita más tu pareja que gane otros 1800 son tres mil seiscientos tres mil y un alquiler de 3500 no te da la cuenta entonces por eso nosotros somos hacer hincapié de que saquen bien los valores que miren los locales que cuánto es el valor que te están queriendo pagar como administradora como una vendedora etcétera no estamos desalentando lo que no estamos diciendo no vengan a balneario camborio no 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 lo que estamos diciendo que tengan en cuenta que el costo de vida hoy la ciudad más cara de brasil es como vivir en madrid o en nueva york para que no tienen todos sus ahorros en un año el sacrificio de mar varios años para tirar para tirarlo en un año en un año te comes todo todo tu capital eso lo que más nada que es que es muy triste también hacer un tantas mudanzas más que nada yo siempre hago hincapié con los niños porque un grande un chico el que no tiene hijo está come hoy acá come hoy en la montaña y come en el mar pero los nenes no pero los nenes no exactamente entonces es para que vean que también fuera de bañero camborio hay otras ciudades como nosotros vivimos en portobel ahora estamos en arazán miren qué maravilloso no voy a mostrar un poquito acabamos de estar aquí en una casa ya encima que no se ve pero bueno hay casa más en el morro tiene una vista increíble es precioso levantarte abrir tu ventana y ver este más maravilloso paisaje no entonces para que le hacemos si estamos mostrando esto que no es sólo bañero camborio que está bueno venir a vivir tenés portobelo aquí estamos en arazá que es un barrio de portobelo tenés media praia tapema para lo que quiera ahorrar más todavía tenés tiyucas estás un poco más lejos de la playa pero los alquileres son más baratos es como para que ustedes hablan un abran un poco el mapa y todas estas ciudades todo lo que les estoy nombrando son todos lugares seguros sí y que hay trabajo y seguros y que trabajo entonces a los que bien quieren venir para acá si desde italia y hasta florianópolis que es lo que nosotros conocemos las ciudades que están cerca del mar son todas ciudades seguras sí y en todas hay trabajo no es que solamente hay trabajo en bañero camborio trabajo en itapema y trabajo en portobelo y hay trabajo en italia y hay trabajo en tiyucas y que son las ciudades que nosotros nos manejamos así que bueno ese es el vídeo que quería contarles hoy si tienen alguna duda si mi mujer siempre deja al pie del canal el teléfono y también vamos a dejar el vídeo de los camicas hay un link para que no vengan y a total encuentro tres mil tres mil reales saquen la cuenta que tres mil reales son 600 dólares 600 dólares porque hoy el dólar acá está 5 con 21 dólares para que hagan la cuenta en dólares porque a veces damos la sensación de que tres mil reales como si fuesen tres mil pesos y no y cerca no cambia mucho cambia mucho no se olviden de suscribirse si danos like y si este vídeo lo encontraste y llegaste hasta acá y tenés algún amigo que en este verano quiere venir de vacaciones se puede compartir porque nosotros alquilamos departamentos hacemos las reservas en cuotas y en pesos vuelvo a repetir vamos a hacer reservas en cuotas y en pesos para todos que quiere venir a pasar unas vacaciones a bombas bombiñas balneario camboriú o itapema y portobelo nuestro amado portobelo muchas gracias por llegar hasta aquí en el vídeo un beso chao mi amor